Vamos a hablar de dos temas, uno lo que está pasando alrededor de la Argentina y después vamos a hablar del debate de anoche. Pero a mí me parece grave lo que ha pasado tanto en Ecuador como está pasando en Chile. Fíjense que hoy desafiaron el toque de queda en Chile, el estado de sitio que significaba un toque de queda a partir de cierta hora. Ahora, eso se violó, muchos manifestantes siguieron manifestándose, hubo repercusiones en Buenos Aires, cuando no, una manifestación muy violenta se hizo frente al consulado de Chile acá en Buenos Aires. Es decir, lo de Chile es una cosa que nadie se puede explicar, porque uno podía prever que algo sucedería en Ecuador. Por ejemplo, ¿por qué habían aumentado considerablemente el precio de las naftas? En un país, digamos, donde sobre todo los indígenas, que son los que se movilizaron, es una fuerza muy importante. Pero Chile parecía, de hecho hace poco el presidente Piñera dijo, somos el mejor de la clase. ¿Por qué? Claro, comparado con todo lo que pasa en el resto de América Latina, ellos estaban en una situación que parecía excelente en cuanto a crecimiento económico, inflación, riesgo país, tipo de cambio. Es decir, todos los problemas que tenemos nosotros ellos no los tienen. Y también tranquilidad social. Ellos no tenían piqueteros, no tenían movilizaciones. Hasta que estalla esta violencia absolutamente desmesurada, muy violenta, muy violenta, que han quemado edificios, han destruido edificios, muy agresiva contra la prensa, tanto en Chile como acá, como la pequeña copia que hubo acá. Y uno se pregunta, ¿puede ser que el aumento del 4% en el precio del boleto del subte justifique semejante violencia? Ya llevamos 4 o 5 días de toque de queda, de estado de sitio, de todo lo demás. Yo creo que no. No, creo que esto, digamos, ha sido, el aumento del subte ha sido una, digamos, un fósforo que encendió un polvorín que estaba incubándose ahí. Cualquiera que conoce Santiago del Chile sabe que hay en esa ciudad tres ciudades, por lo menos. Una ciudad residencial, de gente muy adinerada, muy rica. Una zona intermedia, en la que está, inclusive, el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial, donde ahí ya es Latinoamérica. Y una zona, después, mucho más baja. Y hay esa convivencia entre la riqueza enorme y la pobreza, que no se ha logrado resolver. Chile ha logrado resolver muchas cosas en los últimos tiempos. Ha logrado resolver que su economía no acompañe la volatilidad de la economía, de las economías latinoamericanas. Sobre todo, de la Argentina y Brasil. Eso ha logrado. Ahora, no ha logrado romper la inercia de la desigualdad. Desigualdad, que no es solamente de Chile. Desigualdad que es de América Latina. Es la zona, que está considerada por las Naciones Unidas, la zona más desigual del mundo. Donde hay más cantidad de pobres con una participación muy escasa en el producto de ese país, de los países. Y una minoría de gente muy rica que controla gran parte del PBI de ese país. Este equilibrio es lo que está fallando en América Latina. Y obviamente cuando aterrizamos en la Argentina mirando lo que está pasando, y ojo que puede haber dentro de poco, o en las próximas horas, un problema mayor en Bolivia, si bien en Bolivia el problema es otro. Pero ojo que ahí, hoy Evo Morales, que estaba yendo a la segunda vuelta, apareció diciendo, después de 24 horas de silencio total, que ganó las elecciones, ganó en primera vuelta, y no hay segunda vuelta. Ojo que ahí puede haber otro problema. Pero es de un carácter político y electoral. Cuando vemos esto que aparece, este hartazgo social que aparece en Ecuador, aparece en Chile, aterrizamos en la Argentina, vemos que la situación económica está complicada, y que cualquier gobierno, como lo decía el Ministro de Hacienda, la CUNSA, cualquier gobierno va a tener que hacer, con consensos y consensos, va a tener que tomar decisiones que no van a ser necesariamente populares. Entonces yo me pregunto ahí, ¿cuál es el grado de acuerdo, no solo político, sino también social, con sindicatos, empresas, movimientos sociales, sobre los que se van a tener que tomar esas decisiones, para que no se produzca lo mismo que se produzca en Chile, y lo mismo que se produzca en Ecuador. Dicho esto, vamos a lo que pasó en el debate. A ver, yo creo, ¿cuál era el contexto en el que se daba ese debate? De anoche. Entre, son fundamentalmente, obviamente, estuvieron los seis candidatos, pero ahí, digamos, las estrellas del debate, eran los dos que habían salido en los primeros lugares en la primera vuelta, en Alberto Fernández y Mauricio Macri, en ese orden, en las primarias. El contexto era que Alberto Fernández necesitaba retener, solo necesitaba retener lo que tenía. Es decir, ¿qué tenía? El resultado de las pasos y algunas encuestas, que como bien decía Hugo Jaime recién, le están dando a él una ventaja importante sobre Macri, y un triunfo en primera vuelta. ¿Qué necesitaba Macri? Y exactamente lo contrario. Es decir, esa era la gran oportunidad, el debate era la última gran oportunidad que tenía de dirigirse masivamente a la sociedad argentina para tratar de revertir los resultados de las pasos y las encuestas. Porque los actos de él son importantes, el acto del sábado fue muy importante, pero ahí va la gente que ya tiene el voto decidido por Macri. Macri lo que necesita es sumar a lo que se llama el voto blando, ese voto que a lo mejor votó por La Baña, que a lo mejor votó por Alberto Fernández, y, digamos, después miró bien las cosas y a lo mejor está dudando de si lo sigue votando o no. A ese, digamos, era la última oportunidad de dirigirse a todo el mundo. Después, en los actos, por más multitudinario que sea, se dirige a los propios, a los que ya votaron por él y lo van a seguir votando. Ahí me parece que en la primera parte estuvo mejor Macri, y estuvo mejor Macri porque atacó un tema que es muy difícil para el peronismo, en cualquiera de sus vertientes, responder. Y que son las investigaciones de corrupción, en la época del kirchnerismo, que están en la justicia. Es decir, no es un invento de la prensa, como a veces insinúa Cristina Kirchner. Las investigaciones están. Están las pruebas, están los testimonios, están los expedientes. A los expedientes lo podrán mover o no los jueces, eso dependerá de sus decisiones. Pero las pruebas se quedan ahí. Los testimonios se quedan ahí. Eso es muy difícil responder. Y, sin duda, Alberto se vio en un momento incómodo para poder explicar eso, salvo que él renunció del gobierno y durante gran parte del gobierno de Cristina no estuvo, lo cual es cierto, porque Cristina estuvo ocho años y él estuvo con Cristina como jefe de gabinete solamente, creo, que ocho meses, nada más. Este fue el acierto de Macri, digamos, de usar ese tema para atacarlo a Alberto Fernández. El acierto de Alberto Fernández, que también lo tuvo, fue la descripción de una situación económica muy parecida a la percepción que la sociedad tiene de la situación económica. Por supuesto que el debate sobre quién es más culpable en la crisis económica es larguísimo. Pero lo cierto es que la percepción de la gente común y la descripción que hacía Alberto Fernández coincidían. Por lo tanto, digo, acá no hubo, yo no creo que hubo un ganador neto en el día de ayer, creo que el presidente estuvo mejor, el presidente Macri estuvo mejor que en Santa Fe, creo que los temas eran más atractivos también, y creo que cada uno le costó responder alguna pregunta. Alberto Fernández, la pregunta sobre la corrupción en la época kirchnerista, no la de él, sino la corrupción en la época kirchnerista, y al presidente sobre la situación de la economía. Chau, hasta el lunes después de las elecciones.